Siembra de mi nervio Esto es bueno, ¿eh? Y ya habrá esa luz que es la del sol de ti Esa es mi valor, activando el cosmos El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Servirió, estandor de valor Que alumbra en cada estrella La luz que descifra las tinieblas El amor, su poder, eterno el sol de ti Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad El mundo brillará, solo di que sí Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad Dejense ya, sabrás conmigo que es la libertad